Corea del Norte disparó el martes un misil balístico sobre Japón por primera vez en cinco años, lo que obligó a Japón a emitir avisos de evacuación y suspender los trenes durante el vuelo del arma con capacidad nuclear que podría llegar al territorio estadounidense de Wuhan y es posiblemente más allá. El lanzamiento fue la demostración de armas más provocativa de Corea del Norte este año, ya que intensifica las pruebas de misiles para construir un arsenal nuclear completo que amenaza de manera viable a los aliados de Estados Unidos y al territorio estadounidense, con el objetivo de obtener concesiones externas, dicen algunos expertos. El vuelo estimado de 4.500 kilómetros del misil fue el más largo de cualquier misil norcoreano, aunque Corea del Norte ha lanzado previamente otras armas potencialmente de mayor alcance en ángulos altos para evitar a los países vecinos. Estados Unidos condenó enérgicamente la decisión peligrosa e imprudente de Corea del Norte de lanzar lo que describió como un misil balístico de largo alcance sobre Capón, de acuerdo a información reseñada por la agencia AP.